Bien, acá saliendo un poco de lo que es la bodega, el cuerpo de maceraciones, elaboración y demás, una vez que ese vino, en este caso chardonnay, para nuestro chardonnay de terrazas reserva, ese vino nosotros le generamos, le producimos la fermentación maloláctica en barril, en barril nuevo, barril de roble francés y algo también en americano, esa fermentación maloláctica que recordemos es el pasaje de ese ácido málico, como lo dice la palabra, en ácido láctico, para suavizar o redondear o dar mejor equilibrio en boca de esa acidez en ese futuro chardonnay de terrazas reserva. En este momento, en esta sala, justamente acondicionamos humedad y temperatura, para que ahora en julio, que en el exterior hay temperaturas bien bajas, acá adentro tengamos temperaturas arriba de 20 grados, para poder tener una muy buena fermentación maloláctica, que va a estar alrededor de los 20 días, como mucho, un mes, y luego ya voy a tener ese proceso terminado. Luego de eso, va a estar un año más, descansando, criándose en estas barricas, para después dar lugar a nuestro terraz arrasal. ¡Suscríbete al canal! Perrazas de los Andes Perrazas de los Andes, justamente, pertenece a este grupo, Louis Vuitton Moet Genesie, una empresa multinacional de productos de lujo, hoy es la número uno. Hace 50 años atrás, Domaine Jandon, o Jandon, Moet y Jandon, la casa madre en Francia, sale fuera de Francia, justamente, y su primera filial en el exterior es acá en la Argentina, acá en la Argentina, Moet Genesie, Argentina, está hace 50 años, pero, hablando de terrazas de los Andes, a partir del año 91, 92, comienza el desarrollo de vinos tranquilos, vinos tintos y vinos blancos, pero, digo, vinos tranquilos cuando hablo que no son para vinos base espumante. Empieza el desarrollo de vinos de alta calidad, de alta gama para el mercado exportador, justamente. En el año 91, 92, se comienza todo este desarrollo de lo que Terrazas de los Andes fue el pionero en desarrollar lo que se llama la vitivinicultura de altura. La vitivinicultura normal, tradicional, que hubo siempre, fue más bien hacia la zona este de la provincia de Mendoza, hacia Buenos Aires, hacia ese sentido, en zonas más bien bajas, y una vitivinicultura que se desarrollaba más bien de forma masiva y en volumen, no apuntaba tanto a algo de calidad, sino también, sino más bien de calidad, de cantidad, perdón. Terrazas de los Andes, cuando inicia su actividad acá en el año 91, 92, como decía recién, empieza el desarrollo de estas nuevas áreas, o zonas, o terroares, de distintas alturas, porque estamos muy pegados a la cordillera de los Andes. Entonces, ahí empieza a desarrollar, a plantar distintos varietales, en este caso Malbec, Cavernay y demás, como también a recuperar viñedos que ya estaban antiguamente plantados. Y, un poco, empezar a hacer, a introducir nuevos conceptos en la vitivinicultura, a elaborar nuevos estilos de vinos de alta gama, y a buscar un estilo más bien concentrado, intenso, elegante, pero apuntando todo un equilibrio. En 1999, Terrazas de los Andes abre sus puertas al mercado exportador. Básicamente, nuestro portafolio se vende el 85%, 80%, 85% es para el mercado exportador. Ese mercado se concentra principalmente en Estados Unidos, es nuestro principal mercado. Después, en Latinoamérica, lo que es Brasil. Y después vamos a lo que es Europa y lo que es el mercado asiático, hoy que está un poco creciendo de manera bastante importante. El resto del portafolio, que es un 15% o menos, es para el mercado local, y trabajamos más bien con algo muy puntual. Pero el objetivo de Terrazas de los Andes, justamente, es hacer vinos de alta gama, de excelente calidad, para, justamente, abastecer el mercado de la exportación. En Terrazas de los Andes tenemos dos lugares para realizar degustaciones. Una que llamamos una vinoteca, que hemos querido darle un poco la imagen o buscar el sitio, el lugar dentro de la bodega más conservador, más tradicional, con toda nuestra historia de la bodega, las diferentes cosechas y demás. Y un entorno también acogedor, poco convencional o tradicional para ese estilo degustacional o mucho más privado, más que impacte nuestra historia, que identifique nuestra historia. Y en este lugar donde estamos ahora, justamente, es la otra cara de la moneda, la otra linda sala degustación que tenemos para ofrecer. Justamente, un ambiente bien moderno, bien, también, un poco introducido netamente en la bodega, en el corazón de la bodega, asociando un poco los materiales que ustedes pueden ver a mis espaldas, el acero inoxidable, la madera y demás, dentro también, bien integrados también en esta sala. Acero inoxidable, madera, materiales un poco relacionar y sentirse realmente, en el momento de la degustación, que estamos dentro de la bodega. Y la bodega está dentro de la sala de degustación. Muy buena iluminación para poder apreciar bien el tema del color y distintos descriptores del vino. Y un espacio amplio, un volumen bien amplio para sentirse confortable, porque recordemos que este tema de la degustación es netamente sensorial y todo aquello que estimule los sentidos, ayuda a una buena degustación de manera precisa. Debajo de esta sala de degustación tenemos un punto de venta que hemos querido transformar y generar un lindo punto de venta en el cual el turista o el cliente, la persona que se acerque a la bodega, pueda encontrar ya sea todas nuestras cosechas y nuestro portafolio a nivel vinos, como también algunos productos extras como valijas o, bueno, todo el tema de camisetas y cosas promocionales. Pero lo lindo es que abajo hay un punto de venta. Se puede hacer también degustaciones abajo, pero de manera mucho más informal, no degustaciones técnicas y bien precisas como lo hacemos en esta sala de degustación o en la vinoteca. ¡Gracias!